Vestidos y alborotados como novia de pueblo. Así dejaron al presidente de la Asociación de Fiscales y a una comisión de los que están en protesta y que pertenecen a la Fiscalía, después de haber sido citados por las máximas autoridades del Ministerio Público, a que sostuvieran una reunión para una negociación en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. No los dejaron ingresar y al final se conoció que quienes estuvieron presentes ante las autoridades únicamente fueron dos personas que según el personal en protesta no pertenecen a este grupo. Se reunieron solo con dos compañeros ahí arriba y pues no se llegó al acuerdo, están ofreciendo nada. Ninguna de las cuatro opciones que nosotros dimos en todo este tiempo y que hemos venido luchando y que el financiero ha estado trabajando, las tomaron en cuenta. Solo estaban dos compañeros ahí adentro, a los compañeros de ahí adentro les ofrecieron un porcentaje bajo que ni siquiera es el 15% de costo de vida para todos nosotros. ¿No hubo acuerdo entonces? No, porque querían dar escalonado, un 10% escalonado y así no podemos. Nosotros dimos cuatro opciones, hasta las opciones más bajas para que nos vieran, permítanme, dimos cuatro opciones. De esas cuatro opciones dimos cuatro posibles escenarios. De esos cuatro posibles escenarios habían cantidades hasta la más baja para no vernos a que queríamos todo. O sea, ya entre nosotros negociamos esas posturas y ni aún así esas posturas se tomaron en cuenta. Así que lamentamos esta situación. Ya vieron ustedes, no nos dejaron entrar, se reunieron solo con dos personas ahí arriba y esas dos personas tampoco aceptaron. Sin embargo, no nos dejaron subir a nosotros, a esas personas que iban en esa comitiva, en esa pequeña comitiva de nosotros que era muy representativa y muy importante. Sin embargo, sí dejaron entrar a dos personas que nunca han estado a favor de la lucha y que siempre han estado más bien en contra, no extra boicoteando nuestras acciones. Después de esto, el personal del Ministerio Público amenaza con tomar nuevas medidas, acciones de protesta más drásticas. Por eso de que nosotros ya tenemos lo que son ideas para toda esta semana, actividades de lucha. Si toca intensificarlas, también lo haremos. Porque esta es la razón, lo que sucedió hoy, es la razón por la cual nosotros hemos tenido que entrar en lucha. Y eso que lo sepa la sociedad. Mientras tanto, en el otro extremo de la noticia, la doctora Yulisa Villanueva se reunió en el mismo horario que fueron citados los fiscales con la presidenta del Poder Judicial de Honduras para tratar de buscar un mecanismo legal y hacer las autopsias, no ocupando a los que pertenecen a la fiscalía y son los debidamente autorizados como personal para realizarlo. Mientras tanto, los levantamientos los seguirá haciendo el Poder Judicial a través de los jueces de paz. Bueno, la instrucción es que donde no llegue un fiscal y haya un cuerpo que levantar, debe hacerse mediante la presencia del juez de paz. Porque así lo establece la normativa procesal. Y porque es una necesidad en función de los intereses de las personas que tienen a sus familiares que han fallecido de una manera u otra. Y en ese sentido, pues, esta es la orientación. Que donde no hay un fiscal, el juez de paz debe presentarse para realizar ese levantamiento. Representantes del Colegio de Abogados hacen un llamado enérgico a quien corresponda para que puedan escuchar a los que están en protesta y solventar esta crisis porque cada vez se agrava. Y la situación es más compleja principalmente en los casos y procesos de investigación. Acordémonos que la Fiscalía, el Ministerio Público es el representante de los intereses de la sociedad. Y que en este sentido, pues, hay unos que han sido vulnerados por la negligencia, por la apatía, por el desdén, por cualquier adjetivo calificativo que usted le pueda dar por parte del Gobierno de la República que ha hecho oídos sordos a las peticiones que puede hacer la Asociación de Fiscales. La subsecretaria en el despacho de Seguridad busca, junto al Poder Judicial, formar una comisión que permita realizar autopsias ante la falta de estas por parte de la Fiscalía. Pero quienes están en huelga han manifestado que la doctora Yulisa Villanueva podría incluso incurrir en el delito de usurpación de poder, ya que no es de su competencia esta acción porque es viceministra de la Seguridad. Nada que ver con el Ministerio Público. Junto a René Martínez y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.